¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ash Ketchum, de Pueblo Paleta, y él es mi compañero Pikachu. ¡Pika-Pika! Y yo soy Brook. Y hoy venimos a hablar de algo muy importante. Pokémon. ¿Quién ha oído hablar de Pokémon? Ya sea por nuestras aventuras en televisión, las cartas, las películas o los videojuegos, Pokémon se ha convertido en más que un simple entretenimiento. Es un fenómeno mundial, y como tal, su llegada a Latinoamérica fue inevitable. Sí, podríamos estar horas hablando de la historia de Pokémon y de cómo, hasta el día de hoy, se ha mantenido viva de una forma u otra. Pero sería redundante. Todos conocemos el éxito que significa Pokémon. ¡Así es, Ash! De lo que sí vale la pena hablar es sobre Pokémon en nuestra hermosa región Latinoamérica, pero más precisamente, sobre cómo nos llegan los juegos de Pokémon en Latinoamérica. Verán, Pokémon es la franquicia con mayores ingresos de todas. No solo de Nintendo, no solo de los videojuegos, no solo de la animación, ¡de todo el mundo! Pero pasa algo curioso. A pesar de esto, Pokémon es una de las pocas franquicias de videojuegos que hasta el día de hoy no tiene localización al español latino. En caso de que no sepan a qué me refiero, la localización es, a grandes rasgos, una traducción pensada para una región específica del mundo, respetando aspectos como el uso de las palabras y referencias culturales, para así acercarse mejor a los jugadores de esa región. En este sentido, Latinoamérica es uno de los territorios más recientes en los que las compañías de videojuegos están realizando la localización de sus juegos. Los países europeos como Francia, Alemania o España llevan más años en esto. Y por eso quizá muchos de ustedes se han topado con uno que otro juego con el distintivo español de España. Probablemente los más observadores seguramente habrán notado que cada vez nos llegan menos juegos en inglés o en español de España y más en español latino, ¿no es así? Lo cierto es que a pesar de que somos los más recientes en esto, ya llevamos más de 10 años recibiendo videojuegos en español latino. Si bien hemos tenido siempre un doblaje latinoamericano para la serie de Pokémon en Latinoamérica, no es el mismo caso con los videojuegos. Los primeros juegos, Pokémon Red y Pokémon Blue llegaron únicamente en inglés en el año 1999 y más tarde en español en el año 2000 con el nombre de Rojo y Azul, pero con la traducción de España. Sí, lo recuerdo, Brook. Y esa fue la única vez, ya que desde entonces todos los juegos de Pokémon comenzaron a llegar solo en inglés a Latinoamérica, incluyendo México. Año tras año fuimos ignorados por Nintendo, Game Freak y The Pokémon Company, y no pudimos jugar ninguno de esos juegos en nuestro idioma. Muchos años más tarde, en el 2013, y gracias a la inclusión de varios idiomas dentro del mismo cartucho, por fin recibimos los videojuegos en español de manera oficial en Latinoamérica, excepto por un pequeño problema. Sí, la traducción que recibimos era la de España, con nombres de personajes distintos, nombres de ciudades distintas, nombres de ataques de Pokémon distintos, y lo peor de todo, mucha jerga y palabras extrañas que no usamos ni entendemos en Latinoamérica. ¿La chachique? ¿Es que en serio? ¿Algunos de ustedes entienden lo que está diciendo ahí? Creo que mi cerebro ya hizo Pokécircuito. Y no fue por culpa de Pikachu, ¿eh? Ahora los juegos de Pokémon están repletos de mucha jerga y frases extrañas que solo entienden los jugadores de España. Pero lo peor es que muchas frases que allá suenan muy inocentes, aquí en Latinoamérica suenan no solo extrañas, sino que también muy vulgares, groseras y hasta agresivas. ¿Cómo? En España esta es una frase común y corriente, pero aquí es demasiado fuerte y agresiva para un niño. Además, la palabra pito significa... Bueno, ya saben, estos son los diálogos que The Pokémon Company distribuye actualmente en Latinoamérica, y ellos lo saben. ¿La niña qué? Oigan amigos, ¿es en serio? Los niños de Argentina y toda Latinoamérica también reciben esta traducción. Oye Pokémon Company, pensé que este juego era para niños, ¿eh? No sé tú, Brook, pero ya no sé si esto es un videojuego de Pokémon o una telenovela española. Hasta parece que estoy leyendo otro idioma. ¿En serio? ¿Los jugadores latinoamericanos estamos pagando por esto? Y eso no es todo, Ash. Por si fuera poco, hoy en día la terminología de Pokémon en Latinoamérica es un desastre. En nuestras cabezas tenemos por un lado los términos en inglés de los juegos desde Red y Blue hasta Black 2 y White 2. Por otro lado, las entrañables pero a veces inconsistentes traducciones de la serie de televisión en español latino y por otro lado los términos y nombres de España que llegaron a nosotros en Pokémon X e Y, pero solo gracias a las opciones de multilinguaje añadidas desde esos juegos. Es por esto que es muy importante para nosotros que se realice una traducción unificada y oficial para Latinoamérica para los videojuegos principales, ya que así por fin tendríamos una pauta para todos los demás medios Pokémon, serie de televisión, cartas, películas, juegos móviles, etc. Y se acabarían las inconsistencias que ya conocemos y detestamos. ¡Ah! ¡Esto es mucho mejor! Desde el 2007 que Nintendo realiza traducción y localización al español neutro exclusivamente para todo Latinoamérica. Es decir, España recibe su propia traducción con modismos mientras que Latinoamérica recibe una traducción propia y neutra, adaptada perfectamente a nuestra región y con un español neutro que todos los jugadores de América Latina pueden entender y disfrutar sin peligro de toparse con vulgaridades. Pero entonces, ¿por qué no pasa lo mismo con los juegos de Pokémon? ¿Acaso los jugadores de aquí tenemos menos valor? ¿Tampoco les importamos? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Yo puedo explicar eso, Ash. Verás, no pasa lo mismo con Pokémon porque solo una parte de la franquicia es propiedad de Nintendo. Quien está a cargo de localizar los juegos de Pokémon para diferentes territorios es The Pokémon Company, quien hasta el día de hoy no ha querido realizar una traducción y localización al español latino para nuestro territorio, a pesar de que muchos fans lo han pedido y a pesar de que muchísimas otras compañías de videojuegos ya lo hacen desde hace más de 10 años. En una situación como esta, toda Latinoamérica debería estar apoyando este movimiento. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque es una terrible negligencia por parte de The Pokémon Company y porque es un estándar de lo más básico en la industria de los videojuegos que tenemos hoy en día. Y se hace con gran calidad. Es algo que todos deberíamos tener desde hace años, pero no es así. Ya entiendo. Y ahora que recuerdo, cada vez que este tema sale a la luz, siempre aparece alguna jactándose de sus habilidades para el inglés y haciendo recomendaciones pasivo-agresivas diciendo cosas como... ¡Pero juéguenlo en inglés! ¡Oh! ¡Qué bueno que no estaba en español porque así aprendí inglés! Y claro, lo entendemos y está muy bien. De hecho, muchos probablemente también aprendimos inglés así, porque simplemente no había otra opción, ¿no es verdad? ¿Pero por qué decimos que son indolentes? Porque los tiempos han cambiado y ya no estamos en los años noventas. El mercado latinoamericano de videojuegos ha crecido muchísimo hoy en día. Si tú pagas por un producto y no sabes inglés, ni quieres que tu experiencia sea arruinada por un exceso de modismos del español de España, tienes todo el derecho de exigir una traducción latinoamericana para poder disfrutar de ese producto al 100%, incluida toda la historia que éste contenga. Ni hablar de que la excusa de ¡Pero juéguenlo en inglés! No es una razón muy inteligente que digamos si hablamos de un videojuego dirigido a niños pequeños, o si hablamos de personas de otras edades que simplemente no están interesadas en aprender otro idioma. No creo que sea tan difícil ser un poco más empático y ponerse los zapatos de los demás. Sin embargo, lo más lamentable de todo es el eterno conflicto que se desata en comentarios de todas las redes sociales entre españoles y latinos cada vez que se habla de abocajarros, carantoñas, placajes, falsos tortados y tantos otros. Nos ha tocado ver muchas veces el argumento de que quienes piden una localización al español latino son ignorantes y que deberíamos revisar el diccionario para darnos cuenta que esas palabras son correctas. Claro que son correctas, pero en España. Los diccionarios no te dicen que las diferencias en el uso entre el español de España y el español latinoamericano son cada vez mayores. Y eso está bien. El lenguaje es algo vivo y como toda cosa viviente va cambiando y evolucionando, tal como los Pokémon. Y es por esto que medios como series, películas y videojuegos no solo de Pokémon han separado traducciones y doblajes para ambos españoles. Nuestro hermoso español latinoamericano existe separadamente del español de España desde hace décadas. Hoy son tantas las compañías que localizan al español latino que prácticamente solo regresamos al español de España con los videojuegos de Pokémon. Entonces, cuando los entrenadores latinos se ven forzados a tratar con vocabulario que no utilizan, aumenta la frustración y se terminan librando estas peleas de comentarios. Si cada región tuviera su propia localización, estas peleas no existirían, porque cada quien podría jugar la versión que más le guste. Y si no nos creen, vean lo que hace Nintendo con sus juegos. En ninguna parte encontrarán fans discutiendo si es mejor Bowser Jr. o Bousy, o Rosalina vs. Estela, o si gusta más un Neburi que un Pelícaro en Zelda, porque cada territorio tiene sus propios términos. Y todos estamos felices con eso, porque al menos en ese aspecto Nintendo se preocupa de sus jugadores y por lo mismo estas discusiones no existen. Pero con Pokémon, tristemente, estas peleas no dan ni luces de acabar. Y The Pokémon Company es la única capaz de terminar con ellas de una vez por todas, con tan solo realizar una localización al español latinoamericano. The Pokémon Company International tiene los recursos, pero aún más importante, tiene los fans. No olviden que son ustedes, los fans de Pokémon, los entrenadores de toda Latinoamérica, quienes mantienen viva la llama de Moltres en nuestra región. A pesar de los muchos esfuerzos de la compañía en países como Rumania, Vietnam, Serbia, Ucrania o Islandia, por dar algunos ejemplos, Pokémon simplemente no existe o nunca pasaron de las primeras generaciones. Y mientras tanto, aquí estamos, Latinoamérica recibiendo desde hace años cada vez más y más juegos en español latinoamericano, incluso con los creadores de Pokémon GO, reconociendo a la comunidad latina como una de las más grandes y activas, pero aún sin recibir videojuegos de Pokémon en español latinoamericano. Tenemos un potencial enorme para hacernos escuchar si actuamos unidos, y es nuestra obligación aprovecharlo, ya que podría ser nuestra única opción. Si Pokémon no ha muerto en América Latina, es gracias a los fans. Entonces, ¿por qué The Pokémon Company no quiere localizar para un territorio que le ha dado tanto? Sí, algunos podrían decir que las ventas en Latinoamérica son malas por la piratería, pero eso ya lleva mucho tiempo de no ser así. De hecho, cada vez que sale un nuevo juego de Pokémon en Latinoamérica, las preventas se agotan. Las consolas oficiales son algo frecuente en nuestro territorio hoy en día, y no lo decimos nosotros. Recuerden que hasta Nintendo decidió que ya era tiempo de volver oficialmente a Brasil en el año 2020, después de cinco largos años de ausencia. En resumen, ¿es mucho pedir? No, claro que no lo es. ¿Es algo frecuente en los videojuegos? Sí, más que frecuente, algo normal a estas alturas. ¿Tienen recursos para hacerlo? Sí, más que cualquier otra compañía. ¿Tienen fans para que valga la pena la inversión? Sí, en cada esquina latinoamericana y sudamericana. Sí, sudamericana, porque Brasil también lo espera, así que localicen para nuestros vecinos también de una vez por todas, que ellos están en la misma situación que nosotros. Pokémon GO ya está en portugués de Brasil gracias a las quejas y peticiones de los fans, y Mario Party Superstars es el primer juego de Nintendo localizado en portugués de Brasil para ellos. ¿Necesitan más señales de que Latinoamérica los espera, estimados amigos de Pokémon Company? No, más sería redundar. The Pokémon Company. Han pasado más de 20 años y aún los estamos esperando. Y con la ayuda de todos ustedes, estoy seguro de que lograremos que nos escuchen. Suscríbanse al canal de ANMTV y compartan este video y la petición de firmas en todas las redes sociales de Pokémon. ¡Nos vemos amigos de Latinoamérica! ¡Cuídense mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!